Nosotros ya llegamos hasta el local de Automotor, ubicado aquí cerquita de la terminal de Omnibus. Estamos súper contentos de contarte que continúan los fines de semanas de descuentos. Esto ya arrancaba en el mes de julio, se extiende durante este mes de agosto. Te comento que en los showrooms de Hyundai cada fin de semana podés llevarte el cero kilómetro que más querés con tasas y beneficios del banco familiar. Así es que Hyundai y el banco familiar se unen, se alían para crear momentos únicos en sus clientes y es algo de lo que hoy vamos a estar charlando por supuesto con nuestros buenos amigos de Hyundai Automotor también que está celebrando sus 51 años con un montón de beneficios para vos que podés tener ya muy pronto la marca más deseada del país que obviamente es Hyundai. Así es que hasta el mediodía te vamos a acompañar desde acá con muy buenas canciones y te vamos a contar detalladamente cuáles son todos estos beneficios a los cuales vos podés acceder con estos fines de semana de mega descuentos en los showrooms de Hyundai. Y ya se encuentra con nosotros el señor Pierre Rouault que es el gerente de ventas de Hyundai. Así que bueno, nos va a contar detalladamente todos los beneficios que tiene Hyundai para nosotros. Muy buenos días, Pierre. ¿Cómo estás? Bienvenido a Venus Media. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por acompañándonos en este día hermoso, ¿verdad? Y bueno, sí, así como bien dijiste, estamos con de aniversario, estamos con la visita de partner, en este caso del banco familiar, etcétera. Y bueno, como puedan ver también hay gente, clientes que vienen, sábado es un día muy concurrido, digamos. Entonces, y realmente estamos muy contentos. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y las presentaciones también por los 51 años de Automotor. Están de aniversario, así es que bueno, tirando la casa por la ventana. Realmente, realmente, Automotor hace 50 años profundada. Es uno de los, digamos, de las casas de autos más antiguas, ¿verdad? Pero que se supo renovar y ayornarse, ocupando en estos 51 años siempre papeles preponderantes. Ahora, posiciones de liderazgo con la gama así muy amplia, hermosa, siempre renovada en nuestras marcas Hyundai. Bueno, y hay muchos beneficios, tengo entendido, que con la Creta y con la HB20X. Sí, realmente tenemos, bueno, en general estamos con toda la línea, pero en particular sí estamos con el Creta y el HB20X, que elegimos un poco estos dos modelos, por ser así, bien icónicos y que tienen, digamos, muy buena aceptación actualmente, ¿verdad? Por la configuración que tiene, el precio, los beneficios y el paquete de equipamientos que tiene. Y si realmente estamos con esas dos en particular, estamos con beneficios tipo tanque lleno, seguro, servi, etc. Pero sí, está bien. Pero lo principal realmente es la marca y estos modelos que están súper lindos, súper lindos. Bueno, y con relación a los fines de semanas de descuentos, enfocándonos en eso, ¿no? Que hoy es sábado, mucha concurrencia aquí en el showroom y también hablando un poco acerca de esta alianza que están teniendo con el Banco Familiar. ¿Hay una tasa especial, una financiación mega accesible? Re accesible, realmente así como nosotros por el aniversario nos pusimos las pilas, realmente en este caso familiar también nos ayudó con las dos puntas que tienen, tanto en la parte de seguros como en la parte de financiamiento, con una tasa en Guaraní de 9.9. Es súper competitiva, 48, 60 meses, como podrá ver, nada menos que el encargado del producto de Banco Familiar está con nosotros y realmente está atendiendo gente y realmente es linda la propuesta, digamos, conjunta, que realmente está buena. Bueno, esto ya arrancaba en julio y se extiende durante todos los fines de semana de agosto. Sí, realmente no solamente los fines de semana, sino durante la semana. Ah, ok. El fin de semana es donde le ponemos un poco más de garra, digamos, así para, como es un día así un poco más descontraído, etc. Pero sí, estamos durante todo el mes y si esto, así como vemos la receptividad, vamos a tratar de estirar un poquitito más, porque realmente la aceptación y la afluencia a través de redes, a través del call, tenemos muy buena aceptación y realmente está genial esto. Y cabe destacar también, Pierre, que esto es a nivel país. Efectivamente, sí. Automotor está a través de sucursales, está cubriendo todo el país. Estamos en las principales ciudades y en las ciudades que no estamos también pueden llamar por teléfono. Estamos en las redes, etc., etc. Tenemos un batallón de gente ahí en el call center. Si quiere la atención virtual, telefónica o como fuera. Realmente nos tratamos de adaptar a la situación porque sabemos que ahora, con esta situación, hay gente que, bueno, que no quiere asistir a los showrooms de repente. Es verdad, sí. Pero nosotros, como podrás, habrás visto, estamos con todos los protocolos. Y si la gente no quiere venir, por lo menos nosotros de esta sucursal, sí nos vamos al cliente. O sea, es cuestión de que nos llamen, ¿verdad? Nos encuentran como showroom terminal en las redes. Nos llaman, nosotros vamos, le llevamos el producto, hacemos un test drive, etc., etc. Entonces, estamos dando esa facilidad en el sentido de que no hace falta que venga el cliente si nosotros nos vamos a venir. Qué gusto, qué linda toda esta info que compartís con nosotros y qué completa también. Nosotros, bueno, Pierre, vamos a continuar acá hasta el mediodía. Así es que vamos a reforzar también la comunicación. Vamos a reiterar los datos más importantes en un ratito más. Así es que, bueno, vamos a seguir por acá con el Planeta Venus. Genial, genial. Si después no queremos subirnos los autos también, podemos meterle también como quieran. Me gusta, ya le estoy mirando a esta de acá atrás. A el Venus. Sí, me gusta mucho. La verdad que te pega. Totalmente. Creo que me queda bien también. Cualquiera te queda bien, pero ese es mejor. Bien, Pierre, bueno, seguimos compartiendo. Vamos a Pierre Rubot, que es el gerente de ventasas de Hyundai. Y así es que, bueno, nosotros vamos a continuar aquí en el showroom de Automotor en la terminal, disfrutando de más canciones al aire de Planeta Venus. Se encuentra con nosotros Nicolás Noguera, que es el ejecutivo de productos para vehículos cero kilómetro del Banco Familiar. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Venus Media. ¿Qué tal? Buenos días, Fadoa. ¿Cómo estás? Y un saludo grande a toda la audiencia de Venus. Bueno, felices de estar acá. Bueno, también queremos saber más acerca de las financiaciones que están ofreciendo a los clientes, sino clientes también con el Banco Familiar, para que puedan llevarse su primer cero kilómetro. Ok, bueno, como primer punto comentarles un poco en qué consiste esta alianza con Hyundai y estas activaciones comerciales que estamos haciendo, donde lo que buscamos es generar unos espacios donde la familia pueda acercarse de vuelta a la concesionaria, mirar el vehículo, vivir la experiencia, subirse, probar, hacer un test drive, llevarse algunos obsequios de Hyundai, del banco. Entonces, que puedan venir a distraerse de paseo, a vivir esa experiencia y de paso ya consultar sobre su financiación y, ¿por qué no?, llevarse ya su cero kilómetro, ¿verdad? Bueno, lo pueden hacer eso de manera inmediata al acercarse hoy sábado, por ejemplo, hasta cualquiera de los locales de Hyundai en todo el país. Hoy específicamente estamos aquí en el showroom de Hyundai Terminal. Vamos rotando en todas las agencias aquí en el área metropolitana, en el interior del país. Estamos haciendo acciones comerciales tanto en los locales de Hyundai como en los locales de banco familiar en todo el país, ¿verdad? En todo el mes de julio estuvimos, continuamos ahora en el mes de agosto, ¿verdad?, aprovechando y festejando también el mes aniversario de Automotor. Bueno, y están con financiaciones medio accesibles también, con una tasa bastante especial que quiero, por favor, que nos lo comentes. Así es, Fatwa. Tenemos nosotros una financiación muy especial con una tasa de 9,90 hasta 60 meses de plazo incluso, ¿verdad? Eso es una financiación en guaraníes, ¿verdad? Sin entrega inicial, sin garantía prendaria, ¿verdad? Sale a sola firma. Entonces, es una financiación muy conveniente donde lo que buscamos realmente es ofrecerle una cuota muy atractiva al cliente, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que Hyundai tiene una gama súper extensa de modelos, ¿verdad?, para todos los tipos de segmentos de cliente y para todas las opciones, para el estudiante, para el que quiere un vehículo familiar, algo un poco más deportivo. Entonces, hay una gama muy amplia de modelos y también tenemos la cuota que se ajusta a las necesidades de cada persona, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y como decías, van rotando por diferentes showrooms. Hoy estamos aquí en el showroom de la terminal y, bueno, durante la semana también se pueden acercar, por supuesto, a cualquiera de las subversales del banco familiar para saber más acerca de las diferentes tasas y demás y, bueno, lo que le convenga más a la persona para poder adquirir su Hyundai. Sí, totalmente. Nosotros estamos durante la semana y los fines de semana también a disposición en los locales de banco familiar, en los locales de Hyundai y también en toda la red digital de ambas instituciones, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Nico, ¿algo más que nos quieras contar, algo más que quieras agregar, comentar a la audiencia? Básicamente, invitarle a la gente que se acerquen. Estamos acá hasta el mediodía en el showroom de Hyundai Terminal, Avenida Fernando de la Mora, casi República Argentina y no duden en contactar a los números de banco familiar o a los números de Hyundai para hacer cualquier tipo de consulta. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. Nosotros vamos a seguir compartiendo acá hasta el mediodía. Estamos en el showroom de Hyundai, en zona terminal y se encuentra con nosotros Fátima Jiménez, que es asesora comercial, para mostrarnos un poco algunos de los modelos que tiene Hyundai para vos. Así que le damos la bienvenida. Fátima, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Muy buenos días, muchas gracias. Y estamos aquí complacidos de tenerlos a ustedes el día de hoy. Sí. Le vamos a presentar un poquito lo que es el HD20, que es el auto más vendido, el más vendido en este año. Sí. Es nuevo en el mercado y también con la gente de banco familiar, que tenemos una excelente tasa. Nada más cuota, un millón cuatrocientos. El vehículo ya es modelo 2022 y ya cuenta ya con accesorios súper buenos para la gente que quiera realizarlo. Lo vamos a abrir, así mostramos también la parte del interior. Sí, claro que sí, en su interior. Sí. Ya viene con pantalla de ocho pulgadas, ya viene con sistema Apple CarPlay, Android Auto, comando en el volante. Y es uno de los modelos que más sale. Que más sale, exactamente. Es el más vendido. Buenísimo. Y veo que también tenemos otros modelos aquí en el showroom. Sí, sí. Tenemos también el H20X, que es una crossover. Ah, esta es HB20 nada más. Sí, esta es el H20 Hatchback, el que acabamos de ver ahora. Ok. Luego tenemos el H20X, que es una crossover. ¿Cuáles serían las diferencias más notorias? Sí. Y primero el motor, ¿verdad? 1.6 y luego que es una todoterreno automática. Ah, claro. La otra es mecánica. Sí. Esta es súper compacta, también full equipo. Y también cuentan con financiación, tasas especiales. Sí, tasas especiales con banco familiar. La cuota aproximadamente estaría quedando 2.600.000, ¿verdad? Con 2.600.000 te llevas una super crossover, que es una, ya está en el cemento sub. Sería sub. Bueno, y además también tenés la posibilidad de tener un cero kilómetro, que espectacular. Claro que sí. Bueno, y acá tenemos las que son más grandes, ya digamos las camionetas, ¿no? Claro que sí. Tenemos también el Hyundai Creta. Ah, me encanta. O sea, es que en algún momento voy a tener para mi Creta. ¿Sabes que quiero una Creta negra? Sí. Yo tengo una Creta negra. Ay, ¿en serio? Me encanta. Sí. Qué linda. Es súper compacta también. Motor 1.6, full equipo. Ya viene con cámara de retroceso, sensores. Tenemos muchos colores también disponibles. Bueno, y aparte que acá en esta camioneta uno ya entra a toda la familia. Claro que sí, viene ya para 5 o 6 personas. Ya viene con isoflits también para los chiquitos. Bueno, entonces la gente puede acercarse aquí hasta el showroom terminal. Sí, les invito para que puedan acercarse. Tenemos regalitos para todos. Estamos también con la gente de Banco Familiar. Sí. Para que le puedan mover la mejor tasa porque puedan acercarse a sus cero kilómetros. Ah, ¿y esta es la nueva Tucson? Esta es la nueva Tucson. ¡Wow! Una nave espacial. Sí, exactamente. ¡Qué grande! Y cambió absolutamente todo, frente, interior. ¡Wow! ¡Qué preciosa! Módelo 2022. Tenemos en todos los colores. Ah, mira. Bueno, y hay algunos cambios bastante notores también con los anteriores modelos, ¿no? Claro que sí. La Tucson sería la cuarta generación. He cambiado absolutamente todo lo que es frente, interior, costado. Tiene líneas súper delicadas. Bien, perfecto, Fátima. Entonces, bueno, la gente puede acercarse. Hacemos nuevamente la invitación. Aquí está el showroom Hyundai de terminar. Los fines de semana están con muchísimos obsequios. Y, bueno, inmediatamente ustedes pueden acceder a todos los planes de financiación. Están con tasas especiales. Así que, bueno, Fátima, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y algo más que quieras contarnos. Gracias a ustedes. Y la verdad que, más que nada, que se acerquen a la sucursal. Que vengan, vengan a hacer test drive. Vengan a llevar sus regalitos. Que estamos a full con los regalitos también. Así que, nada, que nos visiten, más que nada, para llevar sus cero kilómetros, ¿verdad? Perfecto. Fátima Jiménez, asesora comercial de Hyundai. La invitación está abierta. Te invitamos a que continúes escuchando más canciones en Planeta Venus. Venus Media. Siempre con vos. Y, por favor, que nos visiten, más que nada, 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 que nada. Gracias por ver el video